Música Soy María Dolores Silvente Ruiz y soy la administradora única de la empresa Agrícola Campalor SLU. Agrícola Campalor es una empresa que su mayor productividad es la cebolleta fresca. Principalmente la cultivamos, luego la producimos, la pasamos y la envasamos y la mandamos a toda España y a Europa e incluso a países árabes. Su otra gran parte es el cultivo de la calabaza paterno. Los principales obstáculos que tenemos ahora mismo yo creo que son los que tenemos todos ahora mismo, es el agua. Murcia sabemos que es rica en sol, que es una bendición, tenemos mucho sol, pero agua, llover llueve muy poco y agua tenemos muy poca. Yo tengo una calidad diferente de vida, como te he dicho este es mi trabajo, pero es que mi casa está a medio minuto de mi puesto de trabajo. El tema Agrícola es un mundo de hombres y en un principio con una mujer empieza parece que te miran así por encima del hombro. Hoy ya cada día se está acostumbrando más, pero en un principio te cuesta. Yo soy muy tenaz, muy constante en lo que quiero y no me rindo.